Muy buenas señores, espero que estén todos bien, como venía suponiendo desde hace ya una veintena de años, yo iba a vencer, me iba a salir con la mía. Sí, era obvio. ¿Alguno de vosotros pensaste lo contrario? ¿Ahora qué va a pasar? Que tengo que estar contento, por fuera y por dentro, lo malo. Dicen que solo llevar al uracano de viento, las tempestades de emociones, colgarme en los galardones, pronosticar un futuro venidero en el que todos vaciemos nuestros ceniceros, salgamos de nuestro agujero con un viverastero, oscura noche de la ignorancia. Alto mandatario, nos miraron con demasiada arrogancia. Altos cargos gubernamentales, empresariales, cósmicos y siderales. Hubiera querido yo pronosticar al tiempo del tester incoherente. No, ya no siento el lamento. Hubiera valido más la pena contar por cientos las veces que vencimos ante el acontecimiento de los imposibles, tierras merecibles. Tremegundos mundos que intento cambiar en un segundo. No me gusta esto. De vez en cuando sobrevuela el tiempo de los imposibles mi credibilidad. Y una bocanada de aire fresco me hace pensar que otro mundo mejor es posible. ¿Qué lo hubiera querido? Permanecer en el éxito de la probabilidad. La inmediate del texto realizado en el momento en el que se vierte en el albergado. Estar todo bien. Estar bien yo, la arena, la montaña, el puente, el árbol y la nube que tampoco me extraña. Salir a pasear. Poner a prueba mi fondo y la capacidad pulmonar de mi sistema respiratorio. Abre la puerta, cierra la puerta, ganado suelto. Tiene un muelle, no lo rompa el niño. Cuéntame tres torietas. Pero yo me he equivocado. Pues ya voy por aquí. Ya voy por aquí. Pero abajo estaba más bonito. Aquí podéis ver alrededor mía la montaña. Hombre, es Castilla-León. Anchas Castilla y sobre todo plana, España es plana. Vamos a ver, Reino de Castilla antes era toda España. Y quiero recordar que... Felipe II, Felipe VI, no. Felipe II. Aquí en Seguridad se quemó la catedral. Y 50 años después estaban los altos mandatarios sociales de aquella época. Y dijeron, no, no, no. Chicos, hay que poner parnes que hay que hacer una catedral. Que esto de las catedrales son importantes, coño. Bueno, la dama de las catedrales, la última de la generación de la gótica, mucho después de las romanas, perfeccionadas. Hasta puede decir que la catedral de Segovia tiene cornucopias. Ni siquiera los guías que están allí trabajando en la catedral de Segovia saben exactamente para qué sirven esas cornucopias. Cuando me dijeron que era para reflejar la luz de una vela que se ponía en unos brazos diminutos, que estaban a ambos lados, me entró la risa. Pero quién se puede creer eso. He visto lo de las antorchas en las mazmorras, pero no una velita para una cornucopia de un metro de diámetro cuadrado. Cóncava. Las cornucopias estaban en los castillos, sí, pero no en una catedral. Doce exactamente, colocadas estratégicamente en la cuadratura del círculo de la circunferencia que hace el sol cada año. No estoy loco, sé lo que digo. Aunque algunas veces me trataron de talado y me maltrataron. Ahora no voy a contar mi historia, pero bien es verdad que os diré que también me siento que creo que esto es gloria. En un momento del altercado yo me sentía el mejor soldado y en un lugar concreto salió esto. Teoría disoluta, mi mente absoluta, redunda en los males de los imposibles, en la credibilidad del lance del acontecimiento. Está presupuestamente en lo correcto. Haberte lo dicho en irracional. Claro, niña hermosa, que te quería, que era de verdad, que tanto amor no podía ser imaginada por nadie. Algo de verdad tenía que haber en ti, en tu voz dulce, en tu mirada tierna, tu cuerpo ascueto, tu erradicida estatura de alturas, de haber consumido, quién sabe qué. Aquí hay hierbas de otros mundos, tierras donde andan a nacer futuros hijos venideros con los que colonizar nuevas eternidades. Ay, el cenicero, bueno, el bolsillo. Lo paga bien el bolsillo. Ese me ha olvidado el cenicero del campo, de la tita. Al bolsillo, aunque este está lleno de cagarrutas de vaca, al caballo. Señores, vamos a ver, que yo es lo que les digo siempre. Hombre, si era por mí, yo estoy bien. A mí no me pasa absolutamente nada. Solo una cosa. Si el mundo está al revés, yo me siento mal. Eso lo podéis llegar a entender. Porque yo lo veo bastante obvio. Carnet del mismo cuerpo, sangre del mismo ser. Deberíamos de ser un poco más justos en el reparto, ¿no? Que aunque tú tengas de todo, porque los demás también tengan de todo, a ti no te va a faltar. Me siento gilipollas aquí, objetando el palito este. De manera incoherente. Te lo digas, no irracional. A ver lo que va a pasar. No tenemos toda la vida aquí para estar divagando. Perdón, gatitos. En que si merecerá la pena o no la merecerá. El cambio es ahora, los protagonistas de la historia de la humanidad somos la civilización presente. La que vive ahora, la que late. La que está conmigo aquí en mi pálpito consciente y sintiente. La generación 2.1 de la humanidad que hubiera cambiado el mundo. A veces me salen solas las rimas. Otras intento estar en la cima. Otras abercado en el acontecimiento del lamento. Que me hubiera querido perder. Sentirme bien. Todas las noches y el día con la galabía. Pero supuestamente, sin tenerles que parecerles a ustedes a un ser inconsciente. Con creatividad, fantasía, mucha imaginación. Tanta imaginación como para ver a todos los seres vivos del planeta. Inclusive el reino vegetal pulsando en armonía. Vibrando en sintonía. Con buena melodía. Una perfecta expresión de sintonía universal que todo lo atrapa. Pero tenéis que entender. Cada átomo de la realidad que te rodea. Es una minúscula partícula de expresión singular que está ahí para que tú la veas. El observador es el que ha creado toda la realidad. Yo he hecho todo esto. Me siento inconoxo. Mundo perverso. ¿Qué quieres? ¿Por qué te das la vuelta? Abortamos misión. Lo volveré a hacer tantas veces como sea necesario. Salud me ha quedado esta vida. Me he creído tanto en mi cuenta de la paz mundial. Que cuando los demás intentan, pretendan cambiar de, hacerme de opinión. Diciéndome Raúl, tú. Tú eres el que tienes que estar bien. De ti depende Raúl. Pasa de habladurías. Pasa de marrorollos y de cuchicheos. Yo les digo, claro. Voy al río sin lo feo, al paseo de lo bueno. A ver. Ya. Sí se puede, ¿eh? Si hay que ir, se va. Pero para ir para no nos quedamos en casa. Que yo no he pedido que ninguno de vosotros hayáis nacido en el periodo en el que yo iba a vivir. Pero si os ha tocado esta puta mierda. De psicodelia planetaria. Porque estáis en mi barco. ¡Todos! ¡Todos! Y no me creo nada. De otras tierras. Las que hemos de sucumbir. En el tiempo de los imposibles. En el cautiverio de las emociones. Donde pretenden perdonarnos todos los pecados que contuvimos en nuestras pretensiones. No me creo nada. Mi casa siempre está de navegada. Soy enajenado. Sí, y me dirán algunos un ser perturbado. ¿Qué habrá en tu mente diferente? Dice, mira, hombre solitario es un genio y una bestia. Guerreritos somos. Y en el camino nos encontraremos. Salvacete caga. Que te lleve a una inundación y luego vete. Y el Luido está ahí echando maldiciones. No, no me lo cuentes. Inexata. Por eso me lo dices. No, no, no. Hijo de puta. Me teñís al mundo hecho de una mierda. Está el monte quemado. Y encima me decís que me conforme. Con vuestra puta madre. Regraciaos. Esto lo vais a pagar. Esto lo vais a pagar. ¿Qué creéis? Que no aguanto aquí otros diez minutos más. Vais todos a tomar por culo. Allí donde se extingue el universo. Sol hace frío, vacío, silencio, desconmensurado. Una oscuridad tremebunda. La eternidad de todos los tiempos. Con vuestra puta memoria. Repitiendo en irracional cada minuto de vuestra vida. Sintiendo las bofetadas desde el lado del agraviado. Todo lo que hicisteis. Lo volveréis a repetir. Arrepentiros. Y empezar a seguir la senda de la creación. Soy sobra divina de la magnificencia de Dios. No. No quiero nombrarlo. Es demasiado grande. Él es todo. El Señor es todo lo que existe. Algunos lo interpretaron de una forma y era lógico. Estábamos demasiado separados. No había internet. Mientras él, la verdad, se intentó divulgar. De tal forma que cada uno lo aceptase a su manera. ¿Por qué queréis que os diga? Todo es la misma cosa. La energía o la materia ni se crea ni se destruye. Simplemente se transforma en amor de entender. Que somos particularidades en el mismo momento de un proceso evolutivo común. Y que todos los que estamos vivos siempre fuimos lo mismo. Porque vamos a casa. Y el regreso es ir a casa. Que la vida tiene que ser fácil. Si algo es por hoy y si no es fácil es porque algo estamos haciendo mal. Y si yo voy andando por aquí haciendo esto y me trampiezo justo cuando estoy diciendo tal, igual y a recitar empiezo. De verdad. No sería la primera vez. Que he apagado la cámara y he dicho hoy no se graba Raúl. El universo te está diciendo que no grabes. Y es que no puedes dejar de estar pensando en nada. Para eso es que meditar requiere esfuerzo, tesón, aprendizaje, entreno. No se puede tener la gente tan fácil. Por eso cuando se te cae algo, cuando tropiezas, cuando te sales de la carretera, cuando haces algo mal. Y estás solo. Y dices maldita la gracia, ¿por qué me pasará esto? Porque estabas visualizando. Porque estabas concretizando para el futuro venidero una realidad paralela en la que ibas a hacer tal o cual cosa. Nadie sabe porque mi vida tampoco fue un camino de rosa. Ay, me suelto el pelo. Te lo digo. Dios, Gonzalero, que estamos todos bien. Dicotomía social del lance del texto incoherente, viviendo todos el mismo percance y sintiéndonos diferente. Pero que todos somos la misma cosa. De Dios humanojo, de bellos y delicados, suaves pétalos de rosas rojas. ¿Quién lo sabe, esparcidos aquí, en el Edén de la Tierra, donde ver nacer, germinar y crecer la simiente de la revolución de los nuevos dioses? Dioses, dioses que cohabitan en una película de cine impresionante, donde todos somos los mejores cantantes. La teoría disasociados decían ellos de mi mente perturbada. Yo les decía, canto exagerado de un ser exaltado que proclama paz mundial, que está cansado de que todos se metan con él y de que le traten como un loco y de que le tenga a él que entrar siempre en el sofoco. Si no es afilando el pizarrín, es comiéndose el coco. Me cago hasta en la hostia puta, luego me meo para que no se seque, que vengan los de las piraguas, luego si quieren ellos vengan detrás, caguen y desequen. Nuestra vaca es del monte. Bueno chicos, como veréis, ya hemos llegado al río. Ahora aquí, si está muy tranquilo, pues mira, ni el primero ni el segundo. Me voy a intentar poner en esto. Y bueno, ya os he dicho otras veces, a mí la vuelta del vídeo la hago ya un poco más relajado. No... Yo lo he intentado explicar en otras ocasiones, o sea, a mí estos recitales verdaderamente me cuestan un triunfo. Un triunfo. Son muy radicales. El guión, la partitura y la métrica de los versos no llegan a mis manos hasta unos instantes antes de que yo los interprete. Todo es muy espontáneo. Impulsivo, pero no compulsivo. Hay pautas y pausas. Hay segmentos en el tiempo y hay unas frecuencias, unos ritmos y unas parábolas. O sea, no toda la información es tecno. No, 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 no es cíclica. Es periódica, pero no cíclica. O sea, porque los ciclos no son iguales. Entonces ahí está cada uno en buscar la periodicidad. Yo lo intento explicar. Aquí vivo, en mis versos me concibo, me abierto en el cielo de los imposibles y pretendo cautivar a tu pensamiento inaudible en el mismo instante en el que dices Oye, pues Raúl y yo no somos tan diferentes porque yo también soy un buen cantante. Cigarritos, paseos y lo feo. En eso consistía toda la noche y el día con el garabía. Había un cállate o te destruyo o que en un momento te deconstruyo. ¿Quién se ha quedado aquí? Ahí. No controlo todavía muy bien el palito de este selfie. Pero para grabar este vídeo voy a buscar una localización mejor porque creo que es necesario aquí que acabamos de estar bien. Bueno señoras y señores niños grandes y pequeños corrían los ochenta y la dos proyectaban solo había dos cadenas de televisión las reposiciones del cine español en la televisión recuerdo que había un cartelito de dos rombos a la izquierda no sé por qué por las equis a lo que voy es que ahora cambian mucho yo veía esas películas donde de manera directa las voy a recopilar por ejemplo la estanquera de Vallecas el Kiko y el Torrete el Pico 1 el Pico 2 el Vaquilla perros callejeros por aquellos tiempos los cális cantaban heroína cuchara impregnada de vida yo hoy sentí sin saberlo lo que tú solo puedes darme hace tiempo que te conozco tiene penas y alegría por la vida en día nueva tenerte a ti toda la noche y el día y cuando no puedo más me vengo aquí al campo al río que escuchan mis susurros pájaros insectos y otros individuos de este paisaje me dicen me parece más bonito que ese presidente con traje a ver si te ponen a ti de alto cargo gubernamental y estatal me dice la rana que creo a mi alrededor cuando me dice que fui renacuajo para escucharte aquí hoy tu canción y cuando no puedo más decir termino haciendo lo que me da la gana en el cautiverio del tiempo enajenadas mentes neuronales que sean pernas con vuestras capacidades en el tumulto de los lamentos y no sé nada de la algarabía triste noche y día oscura noche de la ignorancia triste mandatario nos miraron con demasiada arrogancia cuando ahora no se piensa en la capacidad que tenemos que somos seres de luz impregnados en valores de héroes si estamos a gustito no sé qué poner mejor si este o este o este aquí tenemos una iluminación que me gusta y a los que queden por ahí que siguen sin creer en mí y que de manera reiterada me acosan me insultan me humillan sin darse cuenta de que no lo hacen en el fondo solo lo intentan que muestren que les llevó al lugar en el que se encuentran ahora que muestren su senda y la huella que dejó el paso de su vida en los demás y todos aquellos que me tienen envidia pericos de los palotes filtrafitra el club ese de los canarios el jamón llor y el bacon la boldán las enfermedades psiquiátricas las experiencias extranaturales y gubernamentales cósmicas y espaciales lo podrán hacer mejor que yo de verdad lo creen pues véanse despidiendo señores nadie me entienden nadie hay en esta realidad ni la hubo ni la habrá que me puede hacer sombra soy la versión más desarrollada de mí mismo estoy aquí con mi mecanismo provocando en mis centros un reísmo nadie el campo se calla cuando yo llego y mi mente estalla en tu cabeza explota te doy una colleja por idiota cuántas quieres vente incoherente por el ser el más sentiente cuidad esto conmigo me trae al pairo lo que pensáis de mí bueno señores pues ya les he avisado no quiero nombrar pero hay personas en internet que parece que no tienen vida lo vuelvo a decir dejenme de acosarme señores me llevan a situaciones críticas se ríen de mí no no les hago nada yo no les ataco me hacen explotar vale ya vale ya no bueno yo tengo que venir aquí al campo y hacer las paces con el creador ustedes tengan lo que tengan que hacer pero déjenme en paz vale la cuenta de pericos de los palotes hijo de puta o hija de puta mala persona la cuenta del piltrafita mala persona que me vienes tú a mí a decir que si me entra el brote ¿por qué? porque os he dicho hijos de puta a todos me levanto me hago el café está ahí hablando con Lobo Domi hasta la mismísima polla me tenéis te lo podría decir más alto pero no más claro estoy en el campo así que le grito hijo de puta sí estoy muy enajenado pero la mayoría de vosotros que criticáis a los que tienen la enfermedad de ser bipolar no sabéis que no es ser violento o ser dócil no es estar en los cielos del paraíso y en menos de segundos caer a los infiernos el pozo de la desesperación la tristeza y la pena inmensa eso es ser bipolar y hay gente que no lo controla y están a merced de sus emociones y de lo que le pasa a su alrededor no metáis con eso no metáis con eso porque gente como vosotros tiene la culpa de que yo esté en mi situación gente manipuladora gente violenta gente mentirosa gente mequetrece piltracita cuando quieras que alborotas y que crezca el pelo te atreves a llamar un mammaireno maldito desgraciado ¿me entiendes? porque tengo cuarenta y ocho años cosa que tú todavía no has llegado y ya estás jodido sé que tienes por dónde callarte al bacon la oreja de cerdo y el morro en salsa que te jodan que te jodan mal follar sé lo que eres que tienes que pagar para follar sé lo que digo no he nacido ayer y el que lleva más de seis años sin echar ni una gota de semen varón donde le veis virtuoso del valor soy yo ninguno de vosotros lo habéis hecho tenéis por dónde callaros y puedo eyacular cuando quiera pero no lo hago porque es el semen de oro mi cuerpo tiene que desarrollar mucha energía para hacer cada uno de esos espermatozoides como un futuro genio con el que dejar descendencia en esta tierra no como vosotros enfermos mentales sexuales escupiéndole el veneno a una pantalla ya lo decían la supreme de móstoles eres un enfermo del cibersexo si esto se ha extendido y ahora hay muchos enfermos pero yo lo vi venir o reír de mí de que acudo a reuniones que hacen el programa de 12 pasos para sexólicos anónimos reuniones privadas y anónimas no sabéis lo que es estar en el hoyo de la lujuria la peor de las drogas necesitar un orgasmo ante cualquier cosa depender de un escote de tener que mirar a cada mujer que se cruza en tu camino de estar pendiente de un hilo siempre lleno de lujuria pues yo no yo no queridos amigos yo no soy un podrido sexual no hay a culo aquí hay peces o son mosquitos los mosquitos que luego me pican bueno este vídeo se ha hecho un poco más largo espero que lo entendáis hace una temperatura muy agradable me he traído el chaleco pero voy en manga corta a ver si lo veis entonces vamos a ver hoy es domingo entrar en el directo de Noobi estaba Pericos de los Palotes Blas Nitra El Rey de los Dogos ¿quién más había por ahí? Black Astrin que era antes Fiki o no sé qué dar la cara que se van a caer las máscaras hijos de puta se va a caer el teatro en los pies que queréis teatro me pongo yo también una máscara y yo vacilo a todos maldito hijo de puta que haría que si me viese frente a frente o si viese a tapar la cara antes de decirme cualquier gilipollas que salís yo con vuestra boca podrida que me equivoco me tenéis hasta la polla y yo me he tenido que comer todo salir al campo a desestresarme entonces por el Piltrafita Pepito Piscina Sablandabrevas Calvo de la Hueva Culogranos Maldita Bacon de Jamón York Quiero comprarme Jamón York en Nueva York Soy Miss Peggy ¿Quién nos manda a vosotros un nacer en mi mundo? En este tiempo en el que vine a vivir yo malditos hijos del demonio si os tenéis que haber quedado allí ahora os jodéis ahora os jodéis y seréis presos de la ira del destino de mi sentimiento ¿vale? miren alguien me tengo que caer señores creo que lo que tenía que decir ya lo he dicho al próximo que me joda voy a ir a por él lo digo de verdad son ya varias crisis que han desencadenado todos saben el precedente de mi problema absolutamente todos los que me están acosando saben que estoy incapacitado porque tengo problemas mentales graves en los que mi vida corre peligro pepitas de los palotes los dodos y trafitas ¿vale? no voy a dudar no voy a dudar voy a poner el conocimiento y estoy harto de que paguen justos por pecadores vais a ir al hoyo sacapullos y yo me voy a comer el hoyo vosotros sabéis quienes seréis no es que se esté deseando el mal no es que a ver si me entendéis yo soy como una bola de espejos en una discoteca pero ya está sobre mí los láseres los focos y saldrán proyectados en todas las direcciones en dirección opuesta y alguno te va a caer si lo que me das es una luz malva púrpura dorada eso recibirás entonces ¿qué estás proyectando sobre mí? perico de los palotes hijo de puta o hija de puta mala persona que eso es lo que sois incitarme a una crisis cuando veis que estoy perfectamente tranquilo estar todo el rato insultándome ¿qué se importa a vosotros si yo fumo porros o tomo café o tengo canarios iros a la mierda? no tenéis valor como youtuber no tenéis contenido soy la puta bazofia de esta realidad y maldita la hora en la que vinisteis a vivir en la misma época que yo que de verdad que me va a ir la vida en el ello toda mi energía todo mi espíritu pero ya este mundo lo transformo y lo hago un mundo mejor en el que todos podamos habitar sin cerdos y cerdas como vosotros villanos marranos intérpretes del mismísimo demonio ángeles caídos de la puta miseria de la humanidad donde nunca te visteis que haber nacido aquí venimos a convocarnos en la misma realidad esta noche sueño con vosotros mañana otra vez la cama empapada de sudor en el sueño ocho horas en la realidad cinco mil días para joderos la eternidad porque lo puedo hacer porque creo que lo puedo hacer y lo hago con mi pensamiento ¿creéis que alguien puede estar más contento que yo contento por fuera y por dentro? ¿eh? ojito saludos por otra parte a todos los que me quieren la aprecian a mi persona y siempre me apoyaron y creyeron que el futuro era el amor y la paz y los excrementos se tiran si no vale se tira y la paz y la paz y la paz y la paz Gracias.